aturg que tal q tal como esta bueno buenas tardes buenos dias buenas noches no se quera xd y tal como esta aqui estamos en nuevo video bueno es el primer video que estoy haciendo voy a hacer un video corto y bueno voy a grabar una partidia una partidita una partidia sancreimos sancrelemente bonito el video buenas y vamos a ver que tal que nos tiene preparada la suerte para nosotros oye que fue ahi era si ¡Uy! Nos vemos un poco Voy a seguir de acá, no me gusta No me gusta donde estoy Vamos a movernos por aquí Por acá, vamos a poner esta rampa Construir, de pecado O sea, construir ¡Ay, chamele, me apago! Uy, sí, sí, mira, mira Abre, abre, ese amor Voy a subir esto ¿Y esto qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace esto? ¿Oye, qué? ¡No, no, no! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Mere basura! ¡Mere basura! ¡Mere basura! ¡Ah! ¡Ah, basura me mató! ¡No! 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 ¡No seas pendejo! ¡Me estás a matar! ¡Ah! ¡Qué cólera! Abre, cofre, abre, cofre Hijo de chumabra No como se me va a matar No como se me vaya a matar No como se me va a matar No como se me va a matar ¡No! Nooo Muerto Oh Oh It's It's Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A la hora de construir, pero nada, imposible, algo que sí se puede mejorar con muchas partidas y practicando al mismo tiempo Y nada, pues espero que ustedes hayan divertido porque la verdad es que yo sí me divertí Y nada, eso sería todo, ¡hasta luego!